En los efectos de la declaración de concurso, o si queréis, en los efectos del concurso, claro, de la declaración sobre los contratos. Esa parte no la habíamos iniciado como tal. Lo que con anterioridad se ha visto son los efectos del concurso sobre el deudor, ya remotamente, deudor persona física, persona jurídica, los efectos de la declaración de concurso sobre los acreedores y sobre el ejercicio de las acciones individuales ejercitadas por estos antes de la declaración o la posibilidad de iniciarlas después. Los efectos también sobre los créditos con garantía real, un crédito hipotecario, qué pasaba, cuándo se podía iniciar una ejecución hipotecaria, cuándo no. Todo eso ya lo hemos examinado aquí, os acordéis ahora o no con detalle. En particular, lo último que se vio el otro día fue los efectos del concurso sobre determinados tipos de crédito, supuestos especiales de reconocimiento de crédito. Hablábamos de alguna cuestión compleja, como qué ocurre con los créditos sometidos a condición suspensiva, los créditos sometidos a conducción resolutoria, que son otra cosa. Aparecían aquí conceptos como créditos litigiosos, como créditos contingentes, etc. De todo eso, insisto, seguramente con detalle no os acordáis, pero ya se examinó aquí y lo superábamos, yo creo, también satisfactoriamente. Lo que corresponde estudiar ahora es esta cuestión, efectos sobre los contratos en el concurso. En consecuencia, os pido que toméis nota sobre esa cuestión, que en el fondo lo que se está planteando es qué ocurre con los contratos que el deudor concursado, yo ya hoy concursado, ¿qué ocurre con los contratos pendientes de cumplimiento? ¿Puede darse el caso, os pregunto yo, puede darse el caso de que hoy se me declare en concurso y que tenga contratos pendientes de cumplimiento por alguna parte? Evidentemente sí, imaginemos un deudor, empresario, que tiene contratos pendientes de cumplimiento. ¿Qué ocurre con esos contratos pendientes de cumplimiento? La ley concursal establece un régimen jurídico bastante detallado y en algún momento complejo sobre esa cuestión. Lo primero de lo que conviene tomar nota es, como juristas que somos, dónde está regulada esta cuestión. Es el título tercero, capítulo tercero, y en particular los artículos 61 a 70. Artículos 61 a 70. Ahí, en ese articulado, encontramos la regulación o la solución a esta cuestión de qué ocurre con los contratos pendientes de cumplimiento. La primera distinción de la que conviene dar cuenta, y yo os pediría que en este caso ya vayáis tomando nota, la primera distinción es esta. Si uno coge la ley y la lee con cierta tranquilidad, no fácilmente, no fácilmente, advierte que hay que hacer una primera distinción. No fácilmente, porque lo desarticulado no es ordenado en eso, no está bien o sistematizado, en mi opinión. Pero la distinción es esta. Primero, contratos en los que solo una de las partes no ha cumplido con sus obligaciones. Ese es el primer supuesto del que debemos dar cuenta aquí y del que conviene que toméis nota. Digo, vuelvo a repetir, la primera posibilidad es que nos planteemos qué ocurre con contratos en los que solo una de las partes no ha cumplido con sus obligaciones, con las obligaciones que derivan del contrato. Tomad nota, por favor, y nos explicamos seguidamente. Porque a lo que nos estamos refiriendo es, esa cuestión viene regulada en el artículo 61.1, 61.1 que ahora después vamos a leer. Pero, bien, el artículo 61.1 se plantea eso que ocurre con los contratos en los que solo una de las partes no ha cumplido con sus obligaciones. ¿A qué nos estamos refiriendo? No lo dice así la ley. Pero, ¿a qué nos estamos refiriendo? Por supuesto, nos estamos refiriendo a contratos entre el deudor concursado y otra parte. Contratos del estilo que os podáis imaginar, cualquier contrato. Imaginemos que el deudor concursado ha cumplido ya su obligación antes de la declaración del deudor concursado. Lo único que cabe es el cumplimiento de la otra parte del contrato. En ese caso, ¿qué pasa? Pues no pasa nada. Lo que habrá es un crédito a favor del concursado, es la más activa. No ha sido declarado en concurso hoy. Yo había contratado, yo deudor concursado tenía un contrato pendiente de cumplimiento por tu parte, que no por la mía. Se me ha declarado un concurso y no pasa nada. Es la más activa que habrá. Un derecho o un crédito del concursado contra el tercero. ¿Hasta ahí estamos de acuerdo? No hay ningún problema. Luego, por favor, la primera posibilidad, y además así lo dice la ley, si uno lo lee detenidamente, es que el incumplidor sea la otra parte contractual, es decir, no el deudor concursado. El deudor ha cumplido ya y la parte o la obligación que queda por cumplir es la de la otra parte. En ese caso, se incorpora a la más activa un crédito a favor del concursado. La otra posibilidad, la más habitual, por lógica, la otra posibilidad, ¿cuál es la contraria? Que la parte incumplidora sea el deudor concursado, cosa lógica, por cierto, por eso está concursado. Que la parte incumplidora en este contrato haya sido el deudor concursado. La otra parte ya ha cumplido su obligación. La otra parte ya ha cumplido su obligación. En este caso, ¿qué sucede? Pedro, ¿qué sucederá? Pues eso, que en la masa pasiva aparecerá una deuda contra el concursado, claro. En la masa pasiva aparecerá, vuelvo a repetir, en este caso, en la masa pasiva del concurso aparecerá una deuda contra el concursado. Este es el supuesto, por supuesto, este es el supuesto, por supuesto, más simple. ¿Una cosa? Bueno, ¿sí? Pues no estamos teniendo nada nuevo, porque lo que estamos haciendo es lógico, ¿no? ¿Por esto que estamos teniendo ahora? Hasta ahora no hay ningún problema, efectivamente. Es natural, la parte incumplidora en el contrato, pues existirá una deuda a incluir en la masa activa o un crédito contra el concursado en la masa pasiva, en función de quién haya incumplido. Por eso digo que esta es el supuesto, la hipótesis más simple, pero que la contempla la ley. Vamos a avanzar un poco, porque fijaros, ¿alguien se ha despistado hasta ahora? ¿Alguien no está situado? ¿Vamos a complicar las cosas un poco más? Además, hay, no obstante, y esa sería la afirmación importante ahora, hay, no obstante, reglas especiales. Reglas especiales. Relativas al supuesto en el que el incumplidor, el incumplidor sea el concursado. Digo que hay reglas especiales relativas a los supuestos en los que el incumplidor es el concursado. ¿La otra parte ha cumplido, pero no? En el contrato, sí. Digo, el deudor concursado es el que todavía no ha cumplido. Las reglas generales es que hay un crédito o una deuda en la masa pasiva contra el concursado, claro, porque ha incumplido él. Pero hay reglas especiales. Esas reglas especiales hacen referencia a, fijaros lo que pone aquí, mirad, por favor, he puesto yo, posible rehabilitación de determinados contratos por la administración concursal. Ahora veremos qué significa eso. Posible rehabilitación de determinados contratos, posible rehabilitación de determinados contratos por la administración concursal. ¿Por el juez? No, por la administración concursal. ¿Quién? La administración concursal. ¿Y en qué consiste esa regla especial de poder rehabilitar determinados contratos? No toméis nota, por favor. En determinados contratos de los que ahora vais a tomar nota, y que son estos tres que aparecen aquí, regulados en los artículos que veis ahí, fijaros, contratos de arrendamiento urbano, compras a plazo de bien inmueble, ahora tomaremos nota, o inmueble, y contratos de crédito a favor del concursado. Cuando se trate de estos contratos, y solo de estos contratos, puede darse el caso, por ejemplo, de que, pregunto, puede darse el caso de que haya un contrato de arrendamiento urbano, de arrendamiento urbano, imaginemos un arrendamiento de local de negocio, un arrendamiento de local de negocio, dentro de la ley de arrendamiento urbano, hay un arrendamiento que es el arrendamiento de local de negocio. Es un empresario y está el arrendatario, el empresario tristemente concursado. ¿El empresario tristemente concursado ha dejado de pagar las rentas del contrato de arrendamiento local de negocio? Sí, él ha dejado de pagar. Entre otras muchas cosas, ha dejado de pagar eso. ¿Se le declara en concurso porque es así? ¿Y qué ocurre? En este caso, ¿quién ha incumplido el contrato? Solo el concursado, que ha dejado de pagar las rentas. La regla especial hace referencia a que, habiéndose resuelto el contrato de arrendamiento de local de negocio, contrato de arrendamiento urbano, por impago de la renta, o estando pendiente de la resolución, porque puede resolverse ya, en determinadas condiciones que ahora vamos a ver, la Administración concursal puede levantar la mano y decir, bueno, como esto se trata de salvar la empresa y de poner orden en la crisis patrimonial que hay, el arrendamiento de local de negocio es una cosa seria. No vayamos a resolverlo tan rápido. Yo, Administración concursal, puedo rehabilitar este contrato. Es decir, que donde estaba resuelto, si se produce en determinadas condiciones que ahora vamos a ver, arrendador, no, 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 te aguantas. Que siga este arrendatario concursado, pero que siga. Claro, para ello hay que ofrecerle cierta garantía al arrendador. Las garantías que dice la ley os las podéis imaginar. ¿Cuáles serán? Sí, dicho en otros términos, sí, pero apágame las rentas pendientes. Se le pagan la Administración concursal, hace las cuentas, venga. ¿Qué te debe de rentas pendientes tales? Tómalas, ahí las tienes. Tú has cobrado. Y sigues con el arrendamiento. Y las siguientes que vayan apareciendo, porque concursos estirán el tiempo, también te las voy a ir pagando contra la masa, con dinero contante y sonante. Aunque la demanda del concursado haya sido de liquidación. Bueno, ante la pregunta, ante eso, ¿qué le podemos decir al compañero? Claro, si la demanda ha sido, si el deudor ha solicitado la declaración de concurso y ha pedido la liquidación, que pueda hacerlo, lo natural es que no proceda a una rehabilitación. No va a acordar la Administración rehabilitar un contrato, en ese caso, porque esto es una opción que se le concede a la Administración concursal. Igual el arrendamiento cabe, no solamente para los contratos. ¿Alguien no ha entendido? El efecto es que es verdad. Mirad, sí, sí, ha incumplido el deudor concursado, ya lo sé. Pero yo, Administración concursal, rehabilito este contrato. Tranquilo que te voy a igualar. ¿Qué te debo esto? Tómalo, pagado. Y lo que haya que ir pagando, te lo voy pagando. Contra la mano. Tú no vas a sufrir el concurso. Pero déjame que siga en vigor el contrato. No, no, es que estaba resuelto, es que yo tengo derecho a resolverlo. Que sí, que sí, que tenías, pero no tienes. Porque la ley concursal te lo impide. Me permite a mí rehabilitar este contrato. Y te aguantas con este deudor concursado. Entre otras cosas, porque te voy a estar pagando. Luego, tomad nota, por favor, de cuáles son estos contratos. Solo y exclusivamente estos tres. Primero, contrato de arrendamientos urbanos. Si alguien no entiende, puede preguntarlo. Contrato de arrendamiento urbano. Artículo 70. Que hay que irse al artículo 70, ahora nos vamos a ir. Pero vosotros ya lo tenéis ahí. Los contratos de compraventa a plazos. Contratos. Contratos de compraventa a plazo de bienes muebles o inmuebles. Artículo 69. Artículo 69. Y los contratos de crédito, los contratos de crédito en sus diversas versiones, diría yo, los contratos de crédito a favor del concursado. Los contratos de crédito a favor del concursado. Artículo 68. Contratos de crédito a favor del concursado. Nos vamos a ir ahora a la ley. Esos artículos los tenéis que estudiar, pero los vamos a leer aquí, los vamos a analizar aquí. Los contratos de crédito, por cierto, a favor del concursado, ¿cuáles serán? Digo en sus distintas versiones. O mejor, una pregunta. Si se declara en concurso a un deudor empresario, por ejemplo, una persona jurídica, social limitada, que tiene pendiente un contrato de crédito, con una entidad de crédito. Si una entidad de crédito tiene un contrato de préstamo con él. Incluso una línea de crédito, que es diferente, porque he dicho contratos de crédito en diferentes versiones. Tiene contratada una línea de crédito. El banco le va proporcionando dinero. Se produce el impago de las cuotas de devolución del préstamo. Tiene una línea de crédito abierta con cuotas devolviendo el préstamo. ¿Se le puede obligar, la administración concursal puede obligar a la entidad de crédito a que le siga dando crédito? ¿Puede rehabilitar ese contrato de crédito a favor del concursado? ¿Sí? Si te pones al día, sí. Págame lo que me debes. Y las cuotas que vayan surgiendo, ¿me las vas pagando? Punto. También se le puede obligar a una entidad de crédito. Luego, esos son los cuotas. Ojo, en determinadas condiciones. ¿Cuáles son estas condiciones? Las que aparecen en la ley. Que las vamos a ver ahora mismo. Porque si coge una ley y busca los preceptos correspondientes, que los tenéis en pantalla. Empecemos por el primero. Era este. El artículo... O no, si vamos a seguir el orden natural. El artículo 68. Que se refiere a la rehabilitación de crédito. Lo que interesa transmitir aquí es que este artículo 68, igual que el 69 y el 70, que hace referencia a estos tipos de contratos, tienen que leerse y estudiarse. Si uno lee el artículo 68... Santiago, ¿puedes leer, por favor, el artículo 68? Se ve mejor, sí, sin hecho. Sí, pues, gracias. Porque, a ver, ¿puedes leerlo? La administración concursal, por propia iniciativa o instancia del concursado, podrá rehabilitar los contratos de préstamo y demás de crédito a favor de éste. Cuyo vencimiento anticipado por impago de cuotas de movilización de intereses, de venado, se haya producido dentro de los tres meses precedentes a la declaración del concurso. Ojo, primer requisito, no es cualquier contrato de crédito a favor del concursado. Los que se pueden rehabilitar son los que reúnan las condiciones del artículo 68. Primero, la primera condición ya aparece aquí. Contrato a favor del concursado de crédito cuyo vencimiento anticipado por impago de cuotas de amortización o de intereses de venado, oye, que ha dejado de pagar las cuotas de devolución, que se resuelve, ha de ser de que se haya producido dentro de los tres meses precedentes a la declaración del concurso. Esa es una primera condición. Sigue, por favor. No, tres meses. ¿Qué más? Siempre que, y no solamente eso, siempre que... Antes de que finalice el plazo para presentar la comunicación de créditos, notifique la rehabilitación al acreedor, satisfaga o consigne la totalidad de las cantidades debidas al momento de la rehabilitación y a sumar los pagos cumplidos con cargo de la mano. Bueno, lo veis. Luego, primero, el requisito. Ha de ser un contrato de crédito a favor del concursado que se haya incumplido en los tres meses previos a la declaración de concurso. Que se haya incumplido quiere decir que el concursado, o el deudor todavía no era concursado, ha dejado de pagar las cuotas de devolución del préstamo, pero dentro de los tres meses anteriores. Y, además, siempre que, dice la ley, artículo 68, siempre que, antes de que finalice el plazo de comunicación de créditos, ¿eso qué es el plazo de comunicación de créditos? Siempre que, antes de que finalice el plazo de comunicación de créditos, ¿eso qué es? José Carlos, el plazo de comunicación de créditos. ¿Cuál es? Pues un plazo de un año, de un mes, el que sea, no da igual, pero el plazo de comunicación de créditos para que se determine la masa pasiva, en este caso, y se haga la lista de acreedores, etc. Pues, si antes de que finalice el plazo para presentar la comunicación de créditos, notifique la rehabilitación al acreedor, ¿la notifique quién? ¿La administración concursal? La administración concursal, ¿no? Que es la que pueda rehabilitarlo. Notifique la rehabilitación al acreedor y satisfaga o consigne la totalidad de las cantidades debidas al momento de la rehabilitación. Que te pague. ¿Cuántas cuotas te ha dejado de pagar al concursado? ¿Cuántas te ha dejado a estas? Ahí las tienes. Y asuma los pagos futuros con cargo a la masa. Que asuma los pagos futuros con cargo a la masa es que me pagues con dinero contante y sonante. Esos son los créditos contra la masa. Si uno va a los créditos contra la masa, que son los que son, dice la ley, son créditos contra la masa estos. Ahí, seguro, van a aparecer estos. Los créditos derivados de la rehabilitación que puede hacer la administración concursal en virtud del artículo tal, porque son pagos contra la masa. ¿Hay algún problema? Yo creo que no. No lo hay. Bueno, un matiz importante es que la administración concursal, por propia iniciativa o a instancia del concursado, por propia iniciativa o a instancia del concursado. Pero no tiene más importancia. Artículo 69.2. No hemos terminado con esta historia. No hemos terminado con la rehabilitación de los contratos de crédito. ¿Qué dice el punto segundo, por favor? No procederá la rehabilitación cuando el acreedor se oponga y, con anterioridad a la apertura del concurso, hubiese iniciado el ejercicio de las acciones en reclamación del pago contra el propio deudor, contra algún deudor solidario o contra cualquier garantía. No es cuestión menor. Esto hay que leerlo y releerlo, porque lo que se está cuestionando aquí es lo siguiente. Cuestionando. Esto es la formulación de una pregunta. Oye, ¿el acreedor puede oponerse? ¿El acreedor, en este caso, si es una entidad de crédito que tiene un contrato de préstamo, puede oponerse a esa rehabilitación del contrato propuesta por la administración concursal, la iniciativa? ¿Puede oponerse la respuesta? ¿Cuál es? ¿Sí, sí, sí, en determinados supuestos. Los supuestos son los del artículo 69.2. Primero, que el acreedor se oponga. Es decir, puede levantar la mano y decirle a la administración concursal cómo rehabilitación. No. Y, luego dos requisitos cumulativos, se oponga y con anterioridad a la apertura del concurso hubiese iniciado el ejercicio de las acciones en reclamación de pago contra el propio deudor, contra algún codeudor solidario o contra cualquier garante. Es decir, alguien puede decirnos cuáles son los supuestos en los que el acreedor puede negarse, o mejor aún, el prestamista, contratos de crédito, en su sentido más amplio, el prestamista, el que le ha dejado dinero al tristemente hoy concursado, puede oponerse a la rehabilitación siempre que antes de la declaración de concurso hubiese iniciado ya acciones, dice la ley, acciones judiciales, claro, no pueden ser otras, acciones judiciales, en reclamación del pago de esas cantidades, etc. Si ya ha iniciado una acción judicial me puedo oponer. Y si ha iniciado una acción judicial y no se pone, pues parece que se puede rehabilitar. Dice que se oponga y, claro. La única cuestión que puede originar alguna dificultad de entendimiento, como habitualmente decimos, es que basta... ¿Es necesario que el acreedor haya ejercitado estas acciones contra el deudor concursado antes de la declaración de concurso? ¿No? 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 ¿Vuelvo a repetir? ¿Es necesario que el acreedor haya iniciado acciones en reclamación de esas cantidades contra el deudor concursado antes de la declaración de concurso? ¿Respuesta? No. ¿No? ¿Por qué? Porque tiene que oponerse. Vale. Pero es suficiente con que se oponga y con que... Vuelvo a repetir la pregunta. No es una manera más que... Para que seáis uno... Para que reparéis el precepto. Digo, es suficiente con que el acreedor se oponga y haya iniciado... ¿Es necesario que se haya opuesto y que haya iniciado acciones en reclamación de las cantidades contra el deudor hoy concursado? ¿Es necesario que...? ¿Eso sí o no? ¿Es necesario para que se ponga? ¿Para que decre... ¿Para que pueda negarse a la rehabilitación? Para que pueda negarse a la rehabilitación. Vuelvo a repetir. ¿Es necesario... ¿Es necesario que se haya dirigido acciones contra el deudor hoy concursado antes de la declaración? Sí. ¿Deudor, de deudor? ¿Sí? Eso es lo que pone. ¿Eso es lo que pone? ¿Eso es lo que pone? Dice... No procederá a la rehabilitación cuando el acreedor se oponga como una anterioridad a la apertura del concurso... Y... ¿Contra? Sigue leyendo. ¿Contra el deudor, deudor? Contra la calmación del pago contra el propio deudor. Sigue, sigue. ¿O contra algún coer... Ah, o... ¿O? ¿No? ¿Contra quién? Contra algún coer... ¿O? O contra cualquier... Caramba. ¿Pone contra? ¿Pone contra? ¿Pone contra? Ahí no pone ninguno. Estoy perdiendo el control. Digo... ¿Dónde estamos? Artículo 69.2. No. 68.2. No procederá a la rehabilitación cuando el acreedor se oponga y con anterioridad a la apertura del concurso hubiese iniciado el ejercicio de las acciones en reclamación del pago contra el propio deudor, contra algún codeudor solidario de este, contra algún codeudor solidario de este, o contra cualquier garante. Vuelvo a repetir. ¿Es necesario que hubiese iniciado acciones contra el deudor concursado antes de la declaración? No. No. Por ejemplo, he reclamado contra el avalista o fiador de esa obligación. Y al deudor, como sé que estaba en concurso, por cierto, ni me he preocupado en reclamarle. Me he ido a la avalista. ¿De acuerdo? ¿Estamos de acuerdo o no? Bueno, dicho eso, ya está el artículo 69, el 68. Y el 69, rehabilitación de contratos de adquisición de bienes con precio aplazado. Este otro precepto, el 69, es otro tanto. Y el 70, otro tanto igualmente. Es decir, se permite la rehabilitación de estos contratos si se dan determinadas circunstancias. Son casi las mismas circunstancias, pero adaptado al contrato particular de que se trata. Si Santiago no lee el 69, ¿qué pasa? A ver, por favor. La Administración concursal, por propia iniciativa o a instancia del concursado, podrá rehabilitar los contratos de adquisición de bienes muebles o inmuebles con contraprestación o precio aplazado cuya resolución se haya producido dentro de los tres meses precedentes a la declaración de concursado. Vale, pues lo primero es delimitar el contrato al que nos estamos refiriendo. Hemos dicho antes y decimos ahora que es un contrato de compraventa, de adquisición de bienes muebles o inmuebles. ¿Quién es el adquirente en ese contrato? ¿Quién es el adquirente en este contrato? El concursado. El concursado es el que hizo un contrato de compraventa de bienes muebles o inmuebles que están en el patrimonio del concursado. No, el adquirente es el concursado. Pues estos contratos que llegado a un punto tenían un precio aplazado, vas pagando y ha dejado de pagar ese precio el concursado, ha dejado de pagar, pero había precio aplazado, ¿cabe que se rehabiliten por la Administración concursal? Sí, la Administración está pensando en que la Administración concursal quiere a toda costa conservar este bien que está ya en el patrimonio del concursado, pero que todavía está pendiente de pago. Tranquilo, hombre, que te vamos a pagar, pero déjalo que es necesario para estar en lo que estamos, en la continuación de la actividad empresarial, que te voy a pagar. No, 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 pero es que este hombre dejó de pagar ya. Bueno, dejó de pagar. ¿Cuándo dejó de pagar? Esa es la pregunta. ¿Cuándo dejó de pagar? Porque, Santiago, ¿qué nos dice? Siempre que... Siempre que antes de que finalice el plazo para la comunicación de créditos, notifique la rehabilitación al transmitente, satisfaga o consigne la totalidad de las cantidades debidas en el momento de la rehabilitación. Y asuma los pagos futuros con cargo a la masa. Lo mismo que en el caso anterior, ¿no? Precio aplazado, ¿cuánto te debe esto? ¿Cuántos plazos que están por venir? No te preocupes por los que están, vení, que se te van a pagar con cargo a la masa. Que los vas a cobrar, hombre, que a ti no te afecta el concurso. Sigue, por favor. El incumplimiento del contrato que hubiera sido rehabilitado concederá al acreedor el derecho a resolverlo sin posibilidad de ulterior rehabilitación. ¿Y eso qué es lo que acaba de leer Santiago? Se acaba la historia. Que si deja de pagar, se ha acabado la historia. Es decir, el incumplimiento del contrato que hubiera sido rehabilitado conferirá al acreedor el derecho a resolverlo sin posibilidad de ulterior rehabilitación. Bueno, y yo, y pregunto yo, se me ocurre sobre la marcha. Si esa situación se da, la administración concursal ha rehabilitado el contrato, me ha obligado a mí a, era precio aplazado, precios, me pagó al rehabilitarlo, me pagó lo que me debía, eso que gané. Y me ha pagado el primer plazo siguiente, con cargo a la masa, y ahora deja de... Tengo todavía crédito a esos créditos, ¿qué condición tienen? Concurso, sin más. El que tengan, la clasificación que tengan, conforme a la clasificación de créditos que ya veremos después. Y el 69.2, ¿qué pasa? Por favor. El transmitente podrá oponerse a la rehabilitación cuando, con anterioridad a la declaración de concurso, hubiese iniciado el ejercicio de las acciones de resolución del contrato o de restitución del bien transmitido, o cuando con la misma, ante la acción, hubiese recuperado la posesión material del bien por cauces legítimos y devuelto o consignado en lo procedente la contraprestación recibida o hubiese realizado actos dispositivos sobre el mismo pavor de terceros, lo que habrá de acreditarse suficientemente si no constare a la administración concursal. Si leéis ese artículo 69.2 con calma, lo que ahora os parece una locura no es tanto. Es lo mismo. Está diciendo que habrá casos en los que no proceda la rehabilitación de estos contratos de adquisición de bienes muebles y muebles con precio aplazado. ¿En qué supuestos no procederá esa rehabilitación y, en consecuencia, quien transmitió, el vendedor, podrá decir no, 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 es que no quiero saber nada. Es que quiero que se resuelva este contrato. Ojo, si se resuelve un contrato, el efecto, ¿cuál es la restitución de las prestaciones? Devuélveme el bien y ya veremos los términos. ¿Y cuándo ocurre eso? Pues, en los casos, dice, el transmitente podrá oponerse a la rehabilitación cuando con anterioridad a la declaración de concurso hubiese iniciado ya el ejercicio de acciones de resolución del contrato o de restitución del bien transmitido. O cuando, esa es la primera posibilidad, pues mire, es que yo ya me opongo porque ejercité acciones antes de la declaración de concurso. ¿Están en ese juzgado ya? ¿Estoy pidiendo la resolución del contrato con la restitución ya? ¿Por qué incumplió? O bien eso o no ha iniciado acciones pero hubiese recuperado la posesión material del bien por causa legítima. ¿Eso qué es? ¿Que hubiese recuperado la posesión material del bien por causa legítima? Pues, que sin necesidad de ir a juicio, la propia concursado, antes de ser concursado, ya había entregado, había devuelto el bien por causa legítima, no se me ocurren otros, ¿no? Y devuelto o consignado en lo procedente la contraprestación recibida. Ya se había resuelto la operación de un modo efectivo. Es que había devuelto el bien y yo le había restituido las prestaciones, lo he recibido, etc. O consignado en lo procedente. O hubiese realizado actos dispositivos sobre el mismo en favor de tercero. Lo que habrá de acreditar suficientemente si no contraré administración concursal. No debemos complicarnos en exceso. Lo único importante es saber que determinados contratos pueden ser rehabilitados por la administración concursal cuando el incumplidor sea solo el deudor concursado. En ese caso, la rehabilitación procede siempre que la administración concursal lo estime oportuno, pero, ojo, porque dependiendo de la situación del contrato en particular puede haber casos en los que no proceda. O, mejor dicho, la otra parte pueda oponerse a la rehabilitación. En los contratos de rehabilitación de crédito, en los contratos de compra de bienes muebles a plazo o inmuebles, compra de inmuebles, y, por cierto, también el artículo 70. Enervación del desahucio en arrendamiento urbano. Ya que nos hemos puesto manos a la obra, este tercer supuesto, Santiago, ya te dejo qué nos dice. Fijaros, porque alguna precisión podríamos hacer. Lee, por favor. La administración concursal podrá enervar la acción de desahucio ejercitada contra el deudor con anterioridad a declaración del concurso, así como rehabilitar la vigencia del contrato hasta el momento víctido de practicarse el efectivo lanzamiento. En tales casos, deberán pagarse con arreglo a la masa todas las rentas y conceptos pendientes, así como las posibles costas procesales causadas hasta ese momento. Pues otro tanto. Si la administración concursal decide rehabilitar un contrato de arrendamiento, puede hacerlo. Puede hacerlo, la administración concursal puede hacerlo, siempre que pague las rentas pendientes, que no me has pagado estos últimos meses, me las pagas y las que en el futuro vengan con cargo a la masa. Es verdad que lo que cabe reparar aquí es el procedimiento de desahucio, que habría que conocer la ley de enjuiciamiento civil. El procedimiento de desahucio es un procedimiento que está en boca de todo el mundo y que puede ser deseable que sea más sumario o menos, es decir, más rápido o menos, basta que no pagas las rentas para que te echen a la calle, pero lo cierto es que en este caso, si el deudor del arrendatario entra en concurso hasta el momento incluso del efectivo lanzamiento, dice, eso del efectivo lanzamiento es terminología pura de la ley de enjuiciamiento civil, del desahucio, hasta que no lo han echado a la calle ya, allí, que han quitado la llave, váyanse ustedes, sino hasta ese momento cabe la rehabilitación, hasta ese mismo momento, hasta el momento mismo de practicarse el efectivo lanzamiento. El artículo 70 afirma finalmente esto otro, que alguna lector inquieto puede preguntarse qué es, dice, no será de aplicación en estos casos la limitación que establece el último párrafo del artículo 22 de la ley de enjuiciamiento civil. Dice, no será de aplicación en estos casos la limitación que establece el último párrafo del artículo 22 de la ley de enjuiciamiento civil. Si no os recuerdo mal, que creo que no, podríamos ahora mismo buscar la ley de enjuiciamiento civil. Yo os pido que alguno, por cierto, que tenga la ley, meteros en la ley de enjuiciamiento civil y buscar el 22. Así no cambiamos la pantalla. Pero creo que se refiere a lo siguiente. Fijaros, ¿sabéis lo que ocurre en un desahucio? No hablamos del concurso. En un desahucio, yo que soy arrendatario dejo de pagar la renta. Se inicia un desahucio contra mí. Y cuando ya estoy a punto de ser o estoy en el procedimiento de desahucio, digo, no, no, pago. Toma. A callar todo el mundo. La ley de enjuiciamiento civil creo que no admite que eso se haga en más de una ocasión. La ley de enjuiciamiento civil, ahora la vamos a contrastar, creo que dice que el arrendatario no puede dos veces alzar el desahucio, digamos. No puede decir, no, otra vez, estás cachondeo o no. Pero en este caso no se da aplicación la limitación que establece el último párrafo del artículo 22. Imaginaros que el deudor concursado ya fue, ya se inició un procedimiento contra él porque no pagaba, no concursado, todavía no lo era. Y levantó la mano, pago. Tranquilidad. ¿Puede hacerlo ahora otra vez en el ámbito del concurso? En el ámbito del concurso sí. En el ámbito del concurso sí. Porque no será de aplicación en estos casos la limitación, es decir, la administración concursal por continuidad de la actividad empresa puede hacerlo. Si no fuera concurso no. No, no, ya usted a la calle. Ya no cabe pagar. ¿Y alguien tiene el artículo 22? Es eso, ¿verdad? Sí, el 5. La resolución que declara generada la acción de desahucio condenará al arrendatario al pago de las costas terminadas salvo que las ventas y las piedras pedidas no se hubiesen cobrado por causas imputables para el arrendador. No. Artículo 22. ¿Ese es el artículo 22? No, es el punto 4. Lea el artículo 22 desde el inicio, ya que está, por favor. Cuando por circunstancias obtenidas a la demanda y a la reconvención dejaré de haber interés el mínimo en obtener la tutela judicial pretendida porque se hayan satisfecho fuera del proceso las pretensiones del actor y en su caso del demandado de conveniente o por cualquier otra causa. ¿Se pondrá de manifiesto esta circunstancia y si hubiere acuerdo de las partes se decretará por el secretario judicial la legislación y el proceso? A ver, por favor. Lee, Pedro. Entonces, a ver. En el punto 4, en el segundo párrafo dice que lo dispuesto en el párrafo anterior no será la aplicación cuando el arrendador hubiera enervado el desancio en una ocasión anterior. Excepto en el cobro no hubiera tenido lugar por poco imputable al arrendador ni cuando la acción. Vale, bueno. Es el 4, el segundo párrafo. Es el 22.4. Podría haber dicho la ley concursal para no meternos en lío. 22.4. El 22.4 es el que dice lo que yo he comentado que si ya el atentatario ha enervado el desahucio en una vez pagando no puede volver a hacerlo salvo en el ámbito concursal que sí que se permite. Dicho eso ¿alguien tiene un problema con alguna duda sobre el régimen de los contratos? Porque fijaros lo que hay en pantalla ahora estábamos diciendo que ocurre efecto sobre los contratos. Los primeros contratos sobre los que nos hemos planteado algo es los contratos en los que solo una de las partes ha cumplido o ha incumplido. Solo una ha incumplido. Por tanto tenemos un crédito a favor del concursado o una deuda contra el concursado dependiendo de quien sea el incumplidor. Y hay ciertas reglas especiales para los casos en que quien haya incumplido ha sido el deudor concursado. Quien haya incumplido haya sido el deudor concursado. Fijaros ahora otra cosa lo que aparece ahí luego punto y aparte si queréis porque el articulado que estamos analizando el articulado que estamos analizando distingue después estos otros contratos. Fijaros contratos en los que el concursado contratos en los que el concursado y la otra parte la denominada pongo yo ahí contratante imbonis el contratante imbonis es el que no es el deudor concursado el otro digo contratos en los que el concursado y la otra parte el contratante imbonis tiene pendiente o tienen tienen pendiente de cumplir sus obligaciones recíprocas. Tienen pendiente de cumplir sus obligaciones recíprocas. ¿Han cumplido los dos? No, no estamos hablando de contratos con obligaciones recíprocas pendientes de cumplimiento por ambas partes. ¿Puede darse eso? Sí yo he pactado un contrato pero todavía tenemos las obligaciones pendientes de cumplimiento por ambas partes pero el contrato existe el contrato existe desde que se perfecciona. Por ejemplo hay un contrato que se ha perfeccionado se perfecciona con el mero consentimiento pero las obligaciones están pendientes de cumplimiento por ambas partes todavía. Hoy día por ejemplo no han vencido las obligaciones en el momento de exigibilidad etcétera. No se han cumplido contratos pendientes de cumplimiento por ambas partes. Fijaros la solución que da la ley es la siguiente hay una regla general y excepciones como siempre hay una regla general y excepciones como siempre la regla general es la del 61.2 la regla general es la del artículo 61.2 es decir el principio de vigencia vigencia de los contratos con obligaciones recíprocas es que ha habido declaración de concurso del concurso da igual como están pendientes de cumplimiento por ambas partes en principio sigue vigente sigue vigente el contrato en principio olvidaros a cumplir las dos partes claro luego regla general principio de vigencia de los contratos con obligaciones recíprocas mire es que la otra parte el concursado yo he hecho este contrato con este concursado ¿qué pasa? se lo puede preguntar cualquiera por ahí ¿no? mira he contratado con esta empresa ahora resulta que está en concurso la semana pasada hicimos un contrato de realización de una obra por ejemplo ¿y qué pasa? porque realmente dicen que si tengo que comunicar mira ¿sabes lo que pasa? que es un contrato con obligaciones recíprocas pendientes de cumplimiento por ambas partes ¿verdad? pues en principio mira lo que tienes que estar la ley dice que el contrato tienes que cumplirlo tanto tú como el deudor concursado claro eso puede originar una descompensación porque a nadie le apetece seguir vinculado contractualmente con quien está en concurso por eso la ley crédito contra la masa es decir va a cumplirse por ambas partes mientras no se diga nada pero se va a pagar se va con crédito contra la masa si hay una obra y el de concursado te debe 100 pues eso no vas a entrar en el concurso dice la ley en el artículo 61.2 en particular dice el 61.2 que en los contratos celebrados nos dice la declaración de concurso por sí sola no afectará a la vigencia de los contratos con obligaciones recíprocas pendientes de cumplimiento tanto a cargo del concursado como de la otra parte las prestaciones a que esté obligado el concursado se realizarán con cargo a la masa es decir que sí el contrato en vigor que en principio hasta nueva orden cierto cierto claro claro pero tú dices tú quién es el concursado quién es que tiene que servir el tema es la valoración económica del contrato porque no siempre el contrato pendiente de cumplimiento por el deudor concursado no va a ser una cuestión económica de pago de una cantidad puede ser la realización de un servicio o de una obra en ese caso ¿qué pasa? pues la única referencia que tenemos es que el contrato sigue en vigor ahora veremos las excepciones que lo vacían de contenido también pero en principio con cargo a la masa con cargo a la masa hemos de entender sea el contrato o la obligación que sea porque si es una obligación de carácter no estrictamente económica sino la realización de una obra pues habrá que soportar el coste que eso tenga con cargo a la masa no especifica la ley lo estamos viendo el artículo 61 2 lo único que nos dice vuelvo a repetir que yo con cargo a la masa no le vendo nada yo no le voy a entregar un contrato que tengo que servirle todos los meses que impide el PIB de pieles no lo se lo voy a servir con cargo a la masa no pero en ese caso en ese caso que yo estoy hablando de otro más complicado el que planteas es mejor aún de más fácil solución porque lo que tú dices es que yo estoy concursado que tú me tienes que servir a mis pieles y dices yo no quiero pero es que te estoy diciendo yo que no te preocupes que como son contratos que estaban pendientes de cumplimiento tanto por tu parte como por mí se te va a obligar a que lo cumplas y me sirvan las pieles o que me sirvan los productos y yo te voy a pagar como crédito contra la masa tómalo como si no estuviera en concurso ya es la administración concursal se ocupará de darte a ti de lo poco que haya ¿y si tendido con créditos contra la masa? no, no crédito contra la masa es una categoría de crédito que se cobra inmediatamente que se cobra seguro no es los créditos son contra la masa y concursales los contra la masa son los que cobran siempre con lo poco que haya ¿por supuesto? antes de la liquidación ¿no? por supuesto antes de la liquidación desde que se inicia el concurso los créditos contra la masa se van pagando conforme se van devengando son créditos que están fuera del concurso son créditos no concursales los créditos contra la masa no sé como si no hubiera concursos eso se pagan con lo poco que haya claro por esa misma razón ahora bien vamos a ver las excepciones excepciones las excepciones son las del artículo 61.2 segundo párrafo y tomadla como es debido artículo 61.2 segundo párrafo porque los preceptos aquí están un poco enrevesados fijaros en este caso las excepciones en este caso las excepciones vuelven a ser un privilegio las excepciones vuelven a ser un privilegio para el deudor concursado si me apuráis no para el deudor concursado para la masa o para el concurso digo las excepciones vuelven a ser un privilegio para el concurso porque ¿qué ocurre? fijaros en estos casos ¿qué ocurre? estamos hablando insisto en contratos que están pendientes de cumplimiento todavía para ambas partes las reglas la vigencia de los contratos se cumplen con el privilegio o la garantía de que bueno si te voy a obligar a que sigas con el contrato se te va a ir pagando como si no hubiera concurso hasta ahí podíamos llegar pero las excepciones son un privilegio para el concurso en el sentido de que puede levantar la mano y sólo ella la administración concursal puede levantar la mano y decidir que cabe solicitar al juez la resolución del contrato en interés del concurso me explico la administración concursal he dicho o el concursado dice la ley la administración concursal o el concursado pueden solicitar al juez del concurso la resolución del contrato en interés del concurso ahora me voy a explicar en interés del concurso ¿eso qué quiere decir? ¿habéis tomado nota ya? ¿eso qué quiere decir? ¿qué es lo que hemos dicho ahora mismo? ¿y dónde está el privilegio que yo digo? ¿dónde está el privilegio que yo digo? ¿eh? el privilegio es este mirad yo soy la administración concursal ¿no? ya está en concurso a ver los contratos este contrato lo tiene pendiente de cumplimiento por ambas partes si me tenía que servir esto el privilegio ¿sabéis cuál es? no lo cumplo tú estás vinculado si yo quiero porque hemos dicho que es vigente no puedes pedir la resolución pero la administración concursal sí si le interesa porque sea una carga en relación a la posible continuación de la actividad la administración concursal ojo no es ella la que puede resolverlo ¿eh? ¿quién lo puede resolver? el juez pero puede pedirlo oye juez mira resuelve este contrato por favor porque en interés del concurso este contrato desde luego no nos interesa ahora mismo ¿en qué se traduce la resolución? ahora hay que especificar algo más ¿quién? no no es un privilegio para el concurso solamente la administración o sea que tú tienes que estar a lo que se te diga te guste o no mala suerte hombre si el contrato va a seguir en vigor te da igual porque realmente te van a pagar si es que te van a pagar luego fijaros dice la administración concursal o el concursado pueden solicitar la resolución lo siguiente que tenéis que saber es que el contratante no puede solicitarlo lo pongo yo aquí en admiración el contratante in bonus la otra parte no puede solicitar la resolución no puede solicitar la resolución digo que el contratante in bonus no puede solicitar la resolución no puede hacerlo miento si si se dan los supuestos especiales del artículo 63 el derecho si si se dan los supuestos especiales del artículo 63 ahora lo vamos a ver si si se dan los supuestos especiales del artículo 63 bien vamos ahora a a ver ese articulado pero fijaros y os pediría que nos miréis en pantalla lo único que estamos diciendo es lo siguiente en resumen contratos con obligaciones pendientes de cumplimiento por ambas partes ¿se mantienen en vigor? sí la regla general es que sí es decir que el quien contrató con un deudor hoy concursado mala suerte o buena da igual tú sigues vinculado y tendrás que realizar tu prestación a favor del concurso a favor del deudor concursado es verdad que como quiera que eso es una situación que puede derivar en injusticia tu crédito será un crédito contra la masa es decir que no es tal crédito que se te paga cuando tómalo contra la masa créditos no concursales hay un privilegio consistente en que si bien tú no puedes pedir la resolución el concurso sí el concurso es tanto como decir la administración concursal hola ¿queréis entrar? digo ¿no? el concurso la administración concursal sí que puede pedir la resolución y en todo caso desde luego la resolución le corresponde al juez no le corresponde a la propia administración concursal que solamente puede pedirlo eso es lo que hemos dicho hasta ahora ahora vamos a ver lo que nos dice la ley pero anticipo yo bueno y si el juez a petición de la administración concursal que ha estudiado el contrato dice venga procede a la resolución ¿qué pasa? pues que se ha resuelto el contrato y si se ha resuelto un contrato ¿qué ocurre? pues habrá que ver si se ha resuelto un contrato ¿qué ocurre? artículo 61 hemos dicho 2 segundo vamos a ver lo que ocurre cuando se resuelve un contrato normalmente ¿qué ocurre? restitución de prestaciones no, restitución no ha habido prestaciones perdón pero puede haber indemnizaciones exactamente no se ha cumplido luego restitución de prestaciones no hay porque no ha habido si no se ha cumplido nadie tiene que devolver nada pero a ti que has contratado conmigo no te hace gracia que ahora tú se te imponga la resolución del contrato tampoco no porque puedes sufrir perjuicios hay que valorar si hay un daño para alguien el daño ¿para quién va a ser? para quien ha contratado con el concursado porque el incumplimiento no es algo que has pedido tú es que le ha pedido la masa la administración concursal la administración concursal hará sus cuentas y dirá bueno a mí me interesa resolver el contrato o no me interesa si me interesa resolver el contrato es porque me interesa seguramente ese crédito ¿cómo será? si tengo que pagar alguna indemnización por resolver el contrato contra la masa seguramente vamos a verlo ahora mismo en pantalla me he explicado ahora esto artículo 61.2 ¿no? vamos a parar en un momento 61.2 ¿puede leer Santiago ya que está todo? la declaración de concurso por sí sola no afectará la vigencia de los contratos con obligaciones recíprocas pendientes de cumplimiento tanto a cargo del concursado como de la otra parte las prestaciones a que esté obligado el concursado se realizarán con cargo a la masa ahora ¿qué pasa? no obstante privilegio no obstante privilegio no obstante privilegio ¿para quién? para el concurso para la administración concursal ¿qué pasa? no obstante lo dispuesto en el párrafo anterior la administración concursal en caso de de suspensión perdón en caso de suspensión por el concursado en caso de intervención podrá solicitar la resolución del contrato si lo estiman conveniente al interés del concurso vale no hay ninguna novedad es lo que acabamos de decir lo único eso de suspensión ¿le sorprende a alguien lo de suspensión? ¿qué quiere decir eso de que la administración concursal en caso de suspensión o el concursado en caso de intervención la compañera por ejemplo la compañera tú misma o alguna de vosotras alguna de vosotras ¿qué quiere decir eso y a escucharme por favor ¿qué quiere decir eso de la administración concursal en caso de suspensión o el concursado en caso de intervención ¿Qué quiere decir? Podéis decir lo que queráis. Se trata de que digáis lo que queráis. ¿Qué será eso? ¿Tú cómo te llamas? Perdóname. ¿Eh? ¿Nayana? No entiendo. Nayara. ¿Qué será eso de que la administración concursal, en caso de suspensión, o el concursado, en caso de intervención, qué es eso? ¿Nayara o quién no es Nayara? ¿Qué es eso? Sí. ¿En serio? ¿Qué será? Dime algo. ¿En serio? Dime algo. Dime algo. Dime tú algo. La administración concursal sería, en caso de que se suspenda al empresario de sus facultades, y el concursado, en caso de que no se suspenda, se delimita la facultad actual. O sea, ¿eso qué es? ¿La intervención y la suspensión? Esa es la pregunta. El régimen de limitación de las facultades patrimoniales que se le aplica al deudor concursado. ¿En qué momento, por cierto? ¿Eh? En el auto de declaración de concurso. ¿De acuerdo? ¿Intervención o suspensión? Pues claro, si ha sido suspensión, pues la administración concursal, si ha sido simple intervención, pues... ¿De acuerdo? ¿De acuerdo? ¿Vale? Dicho eso, para que me odiéis, pues sigue leyendo. Por favor, Santiago. El secretario judicial citará comparecencia ante el juez al concursado, a la administración concursal y a la otra parte en el contrato. Y, de existir a qué orden en cuanto a la resolución y sus efectos, el juez citará autodeclarado resuelto el contrato de conformidad con lo acordado. En otro caso, las diferencias se sustanciarán por los trámites del incidente concursal y el juez decidirá acerca de la resolución, acordando, en su caso, las restituciones que procedan y la indemnización que haya de satisfacerse con cargo a la masa. ¿A la masa? Pero es... ¿Eh? ¿Qué pasa? Sí. Cuando se trata de la resolución de contratos de arrendamiento financiero y a falta de acuerdo entre las partes, con la demanda incidental se acompañará tasación pericial independiente de los bienes cedidos que el juez podrá tener en cuenta... Olvidémonos de esa referencia al contrato de arrendamiento financiero, que luego lo podéis leer y se entiende una especificidad de un contrato. Lo único que se nos ha dicho aquí es, primero, si se trata de contratos pendientes de cumplimiento por ambas partes, Nayara, mira, si se trata de contratos pendientes de cumplimiento por ambas partes, por el concursado y por ti, pendientes de cumplimiento. O sea, me ha declarado un concurso y tenías un contrato conmigo y nadie había cumplido. ¿Hay que cumplir ese contrato? Respuesta, Nayara. Ahora, digo, si se trata de un contrato pendiente de cumplimiento... Yo soy el concursado, habíamos contratado y a mí se me han declarado un concurso hoy. Tienes un contrato pendiente de cumplimiento por ti y por mí. ¿Ese contrato hay que cumplirlo? Respuesta, sí. Las reglas generales, escucha, las reglas generales es que sí. Que sí, que sí. Imagínate que tú me tienes que suministrar a mí unos curtidos de pieles. Porque soy un empresario que se dedica a la fabricación de bolsos. Y yo tenía un contrato contigo para suministrarme pieles. Se me ha declarado un concurso. ¡Qué desastre! ¿Me tienes que entregar la mercancía? Sí. Te tengo que pagar también. Y además, sin dudarlo. Toma. Tú no has notado el concurso. Tú me has servido y yo te he pagado. ¿Entendido? El deuda no es el deudado. Bueno, sí, el deudado concursado, la masa. El dinero del concursado. ¿No? Digo. ¿Qué pasa? Pero antes tendré que tener una garantía de que me vas a pagar. Coño, con perdón. La ley y el concurso. Y después del concurso. Y la administración concursal. ¿Qué pasa con el concurso? Claro, el dinero que haya. El acreedor antes tendrá que hablar con la administración concursal. Que le diga, sirve que te pagamos. Hombre, claro. El concurso es un procedimiento de flexibilidad y de diálogo. Pero, aunque no se lo dijéramos, es que hay que cumplir. Porque la ley lo dice. Pero, claro, hay una labor de entendimiento. Oye, cumple. Pero cumple porque lo digo yo. ¿Tiene que cumplir? Sí. ¿Puedes estar tranquila porque vas a cobrar? Sí. La ley dice que con cargo a la masa. Es decir, que un crédito con cargo a la masa es un crédito que se cobra sí o sí. Con lo poco que haya, tú eres la que vas a cobrar. Un segundo, por favor. Claro, eso es otra historia. Pues eso seguramente, si no es suficiente la masa, es un contrato que concluye por insuficiencia de masa y se origina un problema. Si no hay ni siquiera crédito. Si no hay, el tema que plantea el compañero es que ocurre con los concursos denominados sin masa. Los concursos denominados sin masa son los concursos en los que no hay ni para pagar nada. Esos concursos pueden concluirse mediante un auto del juez. Conclusión del concurso por insistencia de bienes de la masa activa. Siempre que se contraste en determinadas circunstancias, etc. Si no hay masa, no hay masa. Entonces, es que no hay nada. ¿Puede incluso liquidarlo sin haberlo trasladado a un administrador concursal? ¿O tiene que pasar siempre por el administrador concursal? ¿El juez puede...? Es que eso no es liquidación. A ver, a ver. Imaginamos que es una deuda, un concurso que no tiene masa. Bueno, claro, no. Si es sin masa, pero ha habido declaración de concurso. Aunque, mira, no es una tontería, por cierto, porque te voy a decir una cosa. No, pero no es una tontería. Podéis desconectar los cacarás. No es una tontería, en el fondo. Fíjate, has tenido suerte. Una polémica que se ha planteado durante mucho tiempo, desde la ley concursal 2003 hasta 2011, cuando se hace una reforma, es que ocurría con los concursos sin más. Yo venía aquí y dejaba siempre alguna de las múltiples sentencias de las audiencias provinciales que se habían generado sobre ese particular. Porque, ¿qué ocurría cuando se presentaba una demanda de solicitud de concurso por el deudor o por un acreedor, por quien estuviese legitimado? Juez, decláreme en concurso. Y el juez, en ese procedimiento, en ese análisis, antes de dictar el auto declarándolo en concurso, ¿sabes qué ocurre? Que había jueces que decían, no procede la declaración de concurso. Es insolvente, no. Tan insolvente que no procede. No hay nada en la masa. Se planteaba una discusión en torno a si en los concursos sin masa, ya evidentes, es que me ha presentado la demanda. Y yo, pero si es que no hay masa. Desde ya, si podía el juez dictar auto, no declarando el concurso. Es que no te declaran ni en concurso. Se concluye, no hay concurso. Porque no puede haberlo. Y había sentencias de las audiencias provinciales que decían distintas cosas sobre el respecto. Al final de la reforma de 2011 se ha acordado que los concursos, en principio debe declararse el concurso, aunque luego puede cerrarse si se contrasta de verdad que no hay bienes en la masa. Una de las razones fundamentales, ¿os podéis imaginar cuál era? Fijaros, una de las razones que se grimían para decir que no tiene sentido no declarar el concurso por el solo hecho de que en una primera impresión no haya masa, es que... Las acciones de reintegración de la masa. Espérate, porque durante los dos años de la creación a lo mejor puedo reintegrar el patrimonio del concursado y además de una manera mucho más ágil, porque el concurso declarado me lo permite. No son acciones civiles las que hay que probar daño, estas son acciones que casi de un modo automático me permiten incorporar masa. Espérate, ¿tú qué sabes, juez? Porque te ha llegado la demanda, porque veas que ya no hay patrimonio, a lo mejor se puede restituir ese patrimonio de alguna manera. No solamente las acciones de reintegración de bienes, había otras razones de exigencia de responsabilidad en el seno del concurso de administradores, etcétera, que alguna vez han salido por aquí. La responsabilidad o la sección de calificación, que puede acordarse de los administradores de las sociedades concursadas por el déficit de la liquidación. No corráis tanto a la hora de cerrar el concurso, pero ciertamente el tema de si la insuficiencia de masa o no daba lugar a que ni siquiera se declarase el concurso, podía darse. Por tu culpa, por tu gran culpa, os voy a dejar dos sentencias que os vais a leer sobre inexistencia de concurso, ¿vale? De masa, no, pero la lee quien quiera, la lee quien quiera, ¿vale? Un par de sentencias, previa a 2011. Y veréis cuál era el planteamiento. ¿Por qué unos decían que debía cerrarse y otros decían que no? Luego también, yo también lo había pensado por el tema de que los concursales cobran siempre contra la masa. Claro. Qué poca gracia le va a hacer el organizador concursal que le asignen o que le endocen un concurso de algo que no tiene nada y que sabe que va a hacer un trabajo. Eso ya lo hemos solventado de todas formas al estudiar el régimen de la administración concursal. ¿Por qué? Porque habíamos hablado de una cuenta arancelaria, unos aranceles, después de la reforma de 2011 también se dice que… Y además, tú mismo preguntaste por entonces sobre eso, fíjate. ¿Qué ocurre si los administradores concursales en un concurso no tienen para cobrar y se ha iniciado el concurso y han sido designados? Y luego yo concluyo en que nada. Pues que siempre van a cobrar porque en todos los concursos en los que se le pague a la administración concursal se constituye por ley una especie de depósito, una cuenta arancelaria, creo que llamaba la ley, donde se… ¿Qué ha sido tu administradora concursal de este concurso? Te voy a pagar 100, que es lo que te corresponde por este concurso en función de la entidad, el procedimiento, etc. Y de ahí voy a traerte una cantidad. Déjame de los 100, déjame 5. Ahí, a un bote. 5, 5. Por si luego hay un concurso sin masa en la que ha habido administración concursal, el trabajo se le paga de ese fondo arancelario. De ese fondo arancelario que se ha generado. Bueno, pues yo no sé qué decir al respecto porque, Nayara, has librado. Yo no sé por dónde íbamos. Lo único que digo es que la… y ya voy a parar o no voy a parar, yo qué sé, yo no paro ya, ¿no? Y sigo… son las y media. ¿Qué hacemos? Vamos a seguir y que Dios sea, ¿vale? Bueno, lo que yo quiero decir ahora, recapitulando. Contratos con obligaciones pendientes de cumplimiento por ambas partes. Nayara, ¿tienes que cumplir? Sí. ¿Vas a cobrar? Aunque estén… sí. ¿Puede resolverse ese contrato? ¿La administración concursal te puede obligar a que se resuelva ese contrato? No, no, no vamos a cumplirlo. Sí. Hemos dicho que la administración concursal tiene el privilegio de pedir al juez que se resuelva ese contrato. Si se resuelve ese contrato, como quiera, que puede haberse generado una indemnización… puede generarse una indemnización por incumplimiento, porque hemos incumplido no por tu culpa, por la mía, ¿no? Deudor concursado. En ese caso, la indemnización que haya que pagarse se pagará con cargo a la masa. Si leéis luego tranquilamente el precepto que ha leído Santiago, que es el 61.2, segundo párrafo del que habéis tomado nota, lo que vais a advertir ahí es que, como la administración concursal le ha pedido al juez la resolución, lo primero que se hace antes de litigar es que se reúnen todos, se lo dice, que llamará a la administración concursal, al juez del concurso, al concursado y a la otra parte, y se intentarán poner de acuerdo en cuanto a la resolución y a la indemnización que haya de pagarse. Si se llega a acuerdo no hay ningún problema, y se pagará con cargo a la masa lo que se haya acordado, y si no hay acuerdo en cuanto a la resolución, el juez en incidente concursal, es decir, contencioso, litigio, decidirá sobre la resolución y sobre lo que haya que pagarse. En otro caso, las diferencias se sustanciarán por los trámites del incidente concursal, y el juez decidirá hacer cada la resolución, acordando en su caso las restituciones que procedan y la indemnización que haya de satisfacerse con cargo a la masa. Ya está. Bueno, dicho eso, vamos a intentar ubicarnos otra vez, porque fijaros lo que hay ahí en pantalla. Contratos pendientes de cumplimiento por ambas partes. El contratante in bonis no puede solicitarlo, solo podrá si serán los supuestos especiales del artículo 63. Es decir, ¿Nayara puede pedir que se resuelva su contrato o está obligada a cumplir? Está obligada a cumplir, salvo que la Administración concursal haya dicho «No, no, juez, ¿por qué no lo resolvemos?». Pero hay ocasiones en las que Nayara sí que podrá pedir la resolución de su contrato, pendiente de cumplimiento con el concursado. Los supuestos especiales del artículo 63. ¿Y cuáles son esos supuestos especiales del artículo 63? ¿Cuáles son? Vamos a leerlo, si os parece. Santiago, lee lo que pone aquí, el 63, por favor. Lo que refiere en los artículos anteriores no aceptará el ejercicio de la facultad de denuncia bilateral del contrato que proceda conforme a la ley. ¡Ojo! ¿Y eso qué quiere decir? Cualquiera de los dos puede denunciar el contrato. Tú puedes obligarme a decir que yo he cumplido el contrato, pero yo tengo la facultad de denunciarlo. Pero tengo que cumplir. ¿No? ¿Quiere decir eso? O sea, yo, a ti te obliga de cumplirlo en el contrato. Pero además, ¿qué tal? Tienes la propuesta de denunciar. El régimen, un momento, es el que hemos visto. Y ahora dice, supuestos especiales en los que Nayara podrá pedir la resolución, ¿no? Dice, lo establecido en los artículos anteriores, que es el régimen que hemos visto, no afectará al ejercicio de la facultad de denuncia unilateral del contrato que proceda conforme a la ley. Pero yo entiendo que se puede denunciar por ambas partes. Por ambas partes, por supuesto. Pero, ¿qué? Dime, ¿no? ¿Cuando sea nulo? No. Mira, se está refiriendo a aquellos casos en los que la propia ley, una ley especial, ahí regule un contrato y diga a esa ley especial que podrá resolverse en caso de concurso del concursado, en caso del concurso de la otra parte, de alguna de las partes, podrá resolverse el contrato. Bueno, es que esa hipótesis, no, no, es que esa hipótesis se da. Es que uno coge, por ejemplo, el contrato de agencia, la ley del contrato de agencia, y habrá que ver, imagínate que es un contrato de agencia, el que tenemos concursado y tal, y en esa ley se dice que la declaración de concurso de una de las partes facultará a ambas para la resolución del contrato. ¿Lo dice expresamente una ley? Sí, vuelvo a repetir. Lo establecido en los artículos anteriores no afectará al ejercicio de la facultad de denuncia unilateral del contrato que proceda conforme a la ley. Conforme a la ley, no a esta, conforme a otra. Ahora, si hay una ley especial que regula el contrato de que se trata, y esa ley establece la posibilidad de resolverlo en caso de concurso en una de las partes, procede, por ejemplo, en el ámbito del derecho del seguro, también hay previsiones de ese tipo, la ley de contrato del seguro, etc. A propósito de lo que dice el compañero, un segundo, por favor. Dime, Rubén. Creo que tú estás comentando de una ley especial que disponga la resolución del contrato en caso de concurso en el apartado 2 del artículo 73, en el apartado 1. Cierto, cierto será. Vamos a leerlo. Dice el 63.2. Tampoco afectará a la aplicación de las leyes que dispongan o expresamente permitan pactar la extinción del contrato en los casos de situaciones concursales o de liquidación administrativa de alguna de las partes. Tiene razón Rubén. Dice, a ver, 63. Luego, supuesto, especial. Vamos a poner orden porque es erróneo por mi parte. El 63.2 tampoco afectará a la aplicación de las leyes que dispongan o expresamente permitan pactar la extinción del contrato en los casos de situaciones concursales. Lo que yo he referido, efectivamente, es el 63.2. Independientemente de que yo haya dicho el 1, el 63.2 lo entendemos. Es decir, si el contrato especial de que se trata que tengamos es un contrato que, conforme a su legislación específica, prevé en esa legislación que las partes pueden resolver el contrato en caso de concurso de una de ellas, ¿eso se impone a lo que dice la ley concursal? ¿Se permite? Sí, porque lo prevé la propia ley concursal, que esto no es aplicable a los supuestos en los que sí. De acuerdo. Dice, tampoco afectará a la aplicación de las leyes que dispongan o expresamente permitan pactar la extinción del contrato en los casos de situaciones concursales o de liquidación administrativa de alguna de las partes. Por ejemplo, contrato de agencia, contrato de seguro. La ley de contrato de agencia, la ley de contrato de seguro, si no me equivoco, que podría darse, pero no creo, contempla que ocurra en los casos de concurso de una de las partes. Y contempla la posibilidad de que la parte pueda entender resuelto el contrato. ¿Se le puede obligar a esa otra parte a que consigan el contrato? No, porque hay una ley especial que prevé precisamente esa situación. Ahora vamos a lo que pasa con el 63.1. Dice, lo establecido en los artículos anteriores no afectará al ejercicio de la facultad de denuncia unilateral del contrato que proceda conforme a la ley. ¿Y a qué se refiere eso? El 63.1. Yo entiendo que lo que tiene es el derecho, aunque te obliguen a cumplirlo, pero que tiene la potestad de denunciarlo. Porque yo creo que no dice mucho más, ¿no? No, no. Vamos a ver, la denuncia unilateral del contrato es no cumplirlo. Ojo. La denuncia unilateral de un contrato, denunciar un contrato es pedir la resolución del contrato, no cumplirlo. No cumplirlo. Es lo mismo, ¿eh? La denuncia, denunciar unilateralmente un contrato es resolver el contrato, pedir la resolución del contrato. El 63.1, el 63.2 está claro, el 63.1. Lo establecido en los artículos anteriores no afectará al ejercicio de la facultad de denuncia unilateral del contrato que proceda conforme a la ley. Pues, sinceramente, el artículo 63.1, ¿vosotros a qué creéis que se refiere? No, no, no puede ser. A ver. Un segundo. Parar esto. Parar esto.